hola hola cómo están bienvenidos nuevamente al canal muchísimas gracias por estar en otro vídeo más y bueno me voy rapidísimo con este es un lip gloss es de la marca city color viene en una presentación de unos labios ya casi casi se termina viene así se ve un colorcito como nude como café claro pero ya la aplicarla da una sensación como si fuera un tono en plata o un rosa tenue es como que muy natural también humectante es económico cuesta como 20 25 pesos y bueno este lo encontramos en las tiendas de cosméticos está así desgraciadamente bueno ya con el uso se le borró el tono ya no se puede apreciar pero bueno yo creo que con la presentación se pueden dar una idea y la marca que city color para que lo puedan conseguir más fácilmente y bueno me voy rapidísimo con lo del vídeo hace ya algún tiempo yo les comenté ya para finalizar noviembre que les iba a hacer un top de mis fragancias que para mí verdad así de forma muy personal eran como aromitas del tipo navideño de esos aromitas que se antojan más usar para estas fiestas para posadas está con la familia como aromas confortables cálidos así ricos apapachadores no sé esa sensación me dan y bueno se los quiero compartir aromas que vuelen como navidad sí entonces bueno les traigo cuatro es una de diseñador una de celebridad una de catálogo y bueno para no dejar atrás a fraiche también quise incluir una sí y vamos rápidamente con la primera que esta me encanta es una fragancia súper acogedora frutal estoy hablando de sí de giorgio armani pero esta es la versión u de toilette es una fragancia chipre floral pero para mí es totalmente frutas un olorcito a mucha fruta tiene mango fresa pera y mandarina un poquito de flores tiene también maderas pero son unas frutas como les digo unas frutas como un poquito pasadas de maduras maderosito huele súper súper rico ese plus que también le puede agregar las flores entonces bueno una fragancia así les digo para sentirse cómodo en familia no sé me da esa sensación esta es la primera sí de giorgio armani pero bueno versión u de toilette ya sabemos que la otra es tapa negra la agua de perfume y que muero por tener mientras bueno disfruto esta totalmente me voy con la segunda que es de celebridad este fue un regalito que me hizo ruth que ruth si me estás viendo saludos es una fragancia un poquito compleja es chipre esta fragancia tiene totalmente se puede distinguir y oler una nota pachulosa desde su salida hasta que acaba la fragancia es una fragancia bastante lineal no cambia mucho es fancy night de jessica simpson nada que ver con las otras que son como muy muy dulces caramelosas esta fragancia tiene también una nota de papiro de egipto tiene ámbar entonces es les digo un pachuli para personas que se atrevan a usar esa nota de pachuli pero es un poco como les digo un pachuli un poquito tosco un poco herbal terrocito pero el ámbar le aporta sin lugar a dudas esa calidez que esperamos de una fragancia como para navidad o que te recuerde la navidad o que huela a eso es súper rica una fragancia muy muy elegante elegante y a veces me dicen ay es que las fragancias que a veces nos compartes siempre dices que son elegantes pues es que sí es muy elegante y para personas les digo como atrevidas sí como atrevidas un poquito sexy y muy confortable también apapachadora huele súper rico una fragancia de uso nocturno y deliciosa es como si la fuera a usar una reina de Egipto algo así como una una reina una princesa una persona ay no sé como pues de esa categoría para decirles no sé posiblemente pero con esa ese olorcito tan como de navidad yo creo que por el pachuli les digo un pachuli terrocito bastante bastante denso pudiéramos decirlo pero que es súper rico si esta es la segunda opción y bueno como tercera opción ya se los había mostrado y esta y esta es de catálogo es el vanilla sense de esica que creo que nada más tengo reseña de esta fragancia de las que les muestro y bueno esta fragancia es un oriental vainilla y bueno la voy a aplicar aquí un poquito que después acabo toda mareada con tanto aroma y tanta olor tanto tanta mezcla pero bueno no importa este es un olor a vainilla licorosita con un toque de jazmín y huele un poquito atalcado es simplemente eso una nota bastante pronunciada de vainilla les digo con ese toque licorosito como yo siempre que me aplico esta fragancia siento que es como eso que huele a navidad ya se los había comentado en otro video de hecho cuando hice el video hice la reseña les comenté que me daba la impresión de que olía a navidad algo navideño algo así y créanme que es en realidad muy disfrutable muy rica la vainilla ya hizo su trabajo en este frasquito ya está un poquito oxidado se puede observar el color es un color ambarino pero un poco más fuerte era más tenue que bueno al oxidarse ya saben que cambia el tono más no el olor y justo pasó que bueno ya está un poquito más oscuro pero totalmente rico que delicia que delicia vainilla licorosa con un toque tenue de florecitas porque tiene dos notas de flores pero la más destacada es jazmín entonces bueno totalmente recomendable olorcito a navidad rico rico si esta es la tercera opción de catálogo y bueno la cuarta y no menos importante porque bueno siempre estos videos donde podemos a veces mostrar fragancias de fraiche también tienen mucho éxito porque bueno recordemos que no todos tenemos la oportunidad de comprar fragancias originales entonces ya sabemos que esas de fraiche son una opción perfecta si yo soy como que muy consumidora de estos productos y la verdad es que me encantan y esta ya la había mostrado pero no importa queda perfecto para este video entonces por eso la metí aquí y es Olympia Legend de bueno de Paco Rabanne y ya saben que es este de de Paco Rabanne la original entonces bueno esta tendencia es una cosa rica pero totalmente rica deliciosa como muy apetecible es un olorcito esta bueno la voy a aplicar aquí en mi mano un poco que ya se fue casi que a los dedos ay no que delicia ahorita no recuerdo notas pero es simplemente un olor gourmand que te atrapa que te abraza que quieres estar siempre oliendo que las personas quieren estar cerca cerca de ti porque hueles tan rico es un olorcito a flan de leche como con un toquecito de canela esa impresión me da y aparte cuando seca es aún más deliciosa me encanta me encanta esta es súper durable yo solamente con dos atomizaciones tengo no tengo que aplicar más porque yo creo que ya sería un poquito exagerado el olor pero créanme que es bastante disfrutable y más en esta temporada friolenta que de hecho ahorita está lloviendo y está haciendo bastante frío aquí donde yo vivo que no había llovido pero bueno ahorita está cayendo un poquito de lloviznita y créanme que es deliciosa para precisamente estos tiempos pero para navidad no inventen que rica huele si a eso a postrecito rico como ay no no sé como a canelita como todo eso así confortable como de disfrutar de hecho que si no sales de tu casa no importa es simplemente aplicarla para sentir ese calor de hogar ricura así apapachable y único un olor que me ha sorprendido bastante que de hecho se los he nombrado ya varias veces y bueno si les gustan esos olores gourmand que los hueles y te quieres comer a la persona o tú sola al olerlo es muy muy pero muy rico entonces bueno ya saben son opciones que para mí ya saben que bueno estos son opciones totalmente personales cada quien bueno tenemos diferentes gustos y estas cuatro fragancias que les mostré son como de ese tipo si olorcito navideño que bueno ya estamos casi por terminar el año y créanme que son súper disfrutables y que mejor que bueno que ya casi llega el mero mero día y wow también son aromas perfectos para regalar pudiera ser y bueno pues nada espero que se encuentren excelentemente bien que pues son épocas de pues igual de dar regalos pero si no podemos estar también súper bien con la familia que bueno debería de ser siempre tratar de estar más unidos de disfrutarlos porque bueno sabemos que la familia es lo más importante y en estas fechas bueno pues se salen sentimientos todo es como más bonito más bonito pudiéramos decirlo así entonces bueno ya saben como siempre suscríbanse si no lo han hecho los invito coméntenme si tienen alguna de estas que los haya cautivado opriman la campanita para que reciban siempre la notificación de que subí un video porque bueno la campanita tiene que estar activada perdón y bueno me voy están aquí opciones riquísimas que bueno la de Freche ya se me quedó acá un poquito atrás aquí están espero que estén más unidos que nunca los quiero muchísimo cuídense y nos estamos viendo para el próximo video hasta pronto y